Tú me recuerdas el bravo de los soñadores El muro que nos separa del mar si es de noche Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos Que nunca se sabe que traen en las alas Si vivos o muertos Si vivos o muertos Si vivos o muertos Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja La catedral sumergida en su baño de Texas Tú me recuerdas las cosas, no sé las ventanas Donde los cantores nocturnos cantaban Amor a La Habana Amor a La Habana Amor a La Habana Suércete Mira que me quito el rostro a pedazos y lo arrojo Encima del pantalón como tiento se me conté de la boca Y esto no me mergulio que se diluye en las aguas de turrón Y me ahoga la nostalgia De tu caribe mal con tus ojos grisos Voy flotando Y va a cantar con mi nefra y por lo matas de sube la minera de tu soledad Y me macho trabo ya que te me entrecuma Voy en ti me canta fondo en el sabor de tu humedad Sonriendo, viviendo mi suerte Partiendo sobre historias que no duermen, sobre heridas que no suelen Fumándome el tiempo, viviendo el momento ¿Me entiendes, mente? Compréndeme bien Sobre la chica de la casa, no sé la ventana ¡Túense! Duelen mis ojos tener como impresos tus sueños Mis sueños Tú me recuerdas 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 El mundo de un adolescente Un seminuño que se asusta Mirando a la casa Tú me recuerdas Sentada Haciendo en sentimiento Que nunca se sabe que lleva a bordo Tú me recuerdas Mira, en la calle de La Habana Vieja la que te traje En su barca Es un baño de tejado El amor a la Habana, a la Habana Tú me recuerdas las calles de la Habana vieja Tú me recuerdas que flotan, tú me recuerdas que divagas Tú me recuerdas que flotan Tú me recuerdas las calles de la Habana vieja Tú me recuerdas el amor a la Habana, a la Habana, a la Habana Tú me recuerdas las calles de la Habana vieja Tú me recuerdas que flotan, tú me recuerdas que divagas Tú me recuerdas que flotan, tú me recuerdas Tú me recuerdas el amor a la Habana, el amor a la Habana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!